Tecno Tendencias Te quiero mostrar en 5 minutos lo último en tecnología, lo raro, lo nuevo, lo útil, lo inútil. Arrancamos con las noticias de la semana. Conozcan a Scout, un robot autónomo que hace deliveries hasta la puerta de tu casa. Sí, las compras van a llegar en esa pequeña caja de 30 kilos. Vas a poner un código y vas a poder retirar el producto. Scout es autónomo porque se maneja solo, no necesita piloto. Actualmente funcionan 6 robots a modo de prueba en Washington. Logra una velocidad máxima de 12 kilómetros por hora. Tiene cámaras, sensores, GPS y radares para evitar todo tipo de obstáculos en la calle. Un invento bien argentino. Este mate eléctrico de acero inoxidable se conecta a un puerto USB y según sus creadores, mantiene la yerba caliente durante todo el día, evitando que se lave. El mate generó cierta polémica en redes sociales. Pero los que quieran probarlo, deberán esperar. Porque ya se agotaron las primeras 200 unidades puestas en venta. Stan es un robot revolucionario que comenzará a funcionar en el aeropuerto londinense de Gatwick. Su función es clara. Es un valet parking. Vos dejás el auto en una cabina, escaneás tu pasaje, Stan va a saber cuándo volvés y mientras tanto, llevará tu auto de manera autónoma a un estacionamiento. No vas a tener que dejar las llaves porque Stan levanta el vehículo. De esta manera lograron optimizar el estacionamiento pasando de 170 a 270 plazas en el aeropuerto. ¿Qué es importante en los celulares? Las aplicaciones. Por eso te mostramos las tres mejores de la semana. Afterlight es ideal para los amantes de las fotografías retro. Ahora que lo vintage está de moda, con esta app, además de poder poner hasta 57 filtros y corregir cosas básicas como brillo, contraste, saturación y colores, vas a poder agregar granulado a tus fotos digitales, fugas de luz naturales y reales, además de texturas que se asemejan a rayones, como si la foto fuese vieja o sacada con una cámara instantánea. Fotoscan es otra aplicación muy útil, pero en cierta forma para hacer lo contrario. Te permite digitalizar tus fotos en papel para que ya no pierdan calidad ni se desgasten por el paso del tiempo. El diferencial de esta app es que te hace seguir cuatro puntos en la foto para después armar con eso que registra una copia impecable sin brillos. Digitalizá tus fotos y vas a poder compartirlas en redes sociales. La última aplicación de la semana está pensada para los que quieren hacer algo diferente con sus historias de Instagram. Se llama Unfold, tiene una parte gratuita con muchas plantillas, pero además por uno o dos dólares se pueden comprar otras mejoras que te permiten ponerle bordes, marcos, títulos y detalles que quedan muy lindos y te van a permitir diferenciarte en la red social del momento. Estuvimos en Las Vegas, en la feria de tecnología más importante del mundo. Hay miles de productos, pero decidimos elegir los tres que más nos sorprendieron. Uno de los productos estrella y más esperados. Esta pantalla flexible se enrolla y se esconde dentro de un soporte base que además sirve como barra de sonido. Se trata de una pantalla OLED 4K de ultra alta definición. Su tamaño es de 65 pulgadas y cuando no la usás, la podés esconder. Todavía no tiene precio, pero sabemos que saldrá a la venta en este 2019. No es un helicóptero, no es un avión. Es el primer drone taxi volador autónomo que estará en los cielos en menos de cinco años. Simplemente pondrás la dirección de destino y este hexacóptero despegará de manera vertical y te transportará por la ciudad a unos 240 kilómetros por hora. Interesante para evitar el tránsito en las grandes ciudades. Uno de los productos que vinimos a buscar a la feria. Homebrew es el nombre y es una máquina casera para poder tener cerveza. Cerveza de distinto tipo de acuerdo al gusto que tengas por la cerveza. Fíjate, la máquina va a ir en tu casa. Vas a poder tener cerveza en dos semanas. ¿Por qué en dos semanas? Porque primero vas a tener que elegir qué tipo de cerveza querés. Ipa, Stutt, los distintos estilos de cerveza. Vas a comprar esto que ves acá, que es la malta. Lo vas a poner en la máquina. Vas a poner agua. Vas a comprar estas cápsulas que ves aquí, que te van a ir dando los sabores para tu cerveza. ¿Y cómo termina todo? De esta manera, de la mejor manera. Con un buen vaso de cerveza hecho en casa. Momento de poner las manos en la tecnología. Con nuestro micro review te vamos a mostrar las tres mejores cosas de la nueva camarita GoPro, la Hero 7 Black. Ideal para grabar deportes extremos o para llevársela de vacaciones. Ahora no necesita carcasa de protección como para meterla debajo del agua. La primera gran función es una novedad en esta versión Hero 7. Se llama Hyper Smooth. Y lo que permite es tener videos estabilizados como este, sin necesidad de accesorios externos. Corres, caminas, te grabas y el video se ve súper fluido. Lo segundo a destacar es la función Time Warp. Una especie de hiperlapso que lo que hace es generar imágenes copadas como esta, tomando fotos a las que va uniendo a cierta velocidad. Un efecto único logrado en pocos segundos. Por último, lo tercero que destaco es la conectividad con la aplicación. Sacas foto, grabas video y al toque lo tenés en la app para editarlo y compartirlo en redes sociales. Nos encanta jugar, lo hacemos con celulares, con la Play, con Xbox, con la Compu y también con la Nintendo Switch. Te presentamos Fitness Boxing para entrenar. Y te dijimos que nos iba a ayudar a hacer ejercicio y a movernos un poquito. Se llama Fitness Boxing y es lo nuevo de la consola Nintendo Switch. Utilizando los dos controles de movimiento o Joy-Con, uno en cada puño, vamos a poder entrenar boxeo al ritmo de la música. No importa cuál sea tu objetivo, vas a hacer ejercicio, mantenerte en forma, trabajar zonas específicas del cuerpo y además, ¿por qué no?, jugar un rato. Contás con tu propio entrenador personalizado, repetís tus movimientos y recibís una puntuación de acuerdo a tu habilidad. Fitness Boxing guarda tu progreso para que sea más fácil lograr tus objetivos. Nos divertimos un rato y de paso, transpiramos bastante. Nos quedamos sin tiempo, te pedí 5 minutos y te mostré lo último en tecnología. Lo bueno es que nos vemos la semana que viene.